Ahí estaba Eduardo Arevalo, abogado de Problemas.cl, pero también representante de la corporación de Porter Down, que se preocupa mucho de mantener y de resguardar, ¿no es cierto?, la condición de las personas que viven con síndrome de Down o que viven con este espectro autista, porque, claro, en algún momento en nuestra sociedad se les trataba como, comillas, enfermos, y resulta que ahora se ha entendido que son condiciones, y que esas condiciones, además, si uno les da un trato... ...se pueden insertar en la sociedad de manera súper completa, se pueden enamorar, pueden ser felices justamente con ciertos cuidados, y por eso, y me parece súper interesante que el abogado pida estas disculpas públicas, no solamente para el joven de 20 años, sino que para todas las personas que viven con espectro autista, que son síndrome de Down, que se tienen que haber sentido la familia súper pasada a llevar, cuando yo entendí lo mismo que el abogado, está hablando de, oye, tiene un hijo normal y tampoco lo ve, Entonces, estamos seleccionando inmediatamente que Matías sería un chico anormal. En resumen, tenemos que el día miércoles, entonces, van a pedir un aumento de la pensión... ¡Qué bueno! ...y que se podría llegar a tomar algún asunto por querellas e injurias con publicidad, más las disculpas públicas que se quieran tener. A mí me parece, Ale, que de verdad, tratando de respetar la opinión de Claudia y su visión ante todo el tema, es de un nivel de disparate lo que nos dijo el viernes, creo que fue el viernes, ¿cierto? El día viernes. ...que no dejan de sorprenderme hasta ahora cuando la vuelvo a escuchar. Siento que, sinceramente, el aborto social, como bien lo decía el abogado, es un tema que me gusta esa definición, porque no nos permiten abortar, no tenemos el derecho de tomar la decisión sobre nuestros cuerpos, sobre lo que queremos hacer, pero los hombres, los padres ausentes, sí pueden. Entonces, ahí es donde está un tema que para mí me quisiera detener, porque lo encuentro de un nivel de falta de desigualdad. De doble estándar también. De doble estándar, exacto, porque, por favor, o sea, permítannos decidir lo que nosotros queremos hacer, estén o no estén a favor. Esto es... Pan de cada día. ...mil veces peor. O sea, y más encima, una mujer que está detrás de este hombre, dando la cara y hablando así, que es vergonzoso, tratando de entender que ella es libre de expresarse y dar su opinión y todo lo que vos quieras. Pero, por favor, de verdad, o sea, es como... Él no da la cara, él habla a través de Michael, comunica lo que quiere comunicar y sale esta mujer, que en verdad es la mujer de él, o sea, punto final. No es la madre de los niños, no es una persona. A embarrar, peor aún, toda esta situación. O sea, yo te juro... Es verdad. ...que ella salga diciendo que mi hijo nació de una calentura, si me lo dicen a mí, conmigo va a tribunales. ¿Con qué derecho ella puede decir que mi hijo nace de una calentura? Estuvo ahí. Y públicamente lo encuentro gravísimo. Pero es que es una falta de... Además, no solo eso. Miles de cosas, pero... Es una falta de empatía e ignorancia. Como que ella había querido ser madre y por eso casi como que había engañado a este pobre hombre que tenía 40 años. Pobre hombre que tenía 40 años. Además, subestima a su pareja de una manera impresionante. O sea, tu pobre pareja no tiene la capacidad de cuidarse. Es que en realidad no aclara y es que oscurece. Eso pasa cuando un hombre no le da la cara y tiene a una mujer como monigote. Porque, ¿qué es eso? ¿Dónde está la hombría de este hombre? Este semental, tan increíble. ¿No puede dar la cara? ¿No eres tan semental, tan increíble, que ni siquiera tienes el valor de enfrentar una cuestión así? O sea, mira, no puedo decir nada positivo de esto porque me da náuseas. Es una mujer que me tuvo con dolor de cabeza todo el viernes y ahora tengo que volver a torturarme con su voz espantosa que habla tanto que además no se le escucha nada. Porque no se sabe lo que habla porque no dice nada. Habla puras necedades. Entonces, de verdad, me parece una falta de respeto impresionante. Ojalá vaya a tribunales y ojalá les duela más el bolsillo. Porque, mira, se me merece el caollita con su tapita. Perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que, a ver, yo quiero dejar algo súper claro también como programa. Ellos pueden opinar lo que quieran, la intimidad en su hogar. Sin duda. Lamentablemente, ella aparece para defender a su pareja, ¿no es cierto?, en nuestra pantalla. Si nosotros le estamos dando pantalla a esas declaraciones, nosotros no podemos lamentablemente emitirlas sin contrapreguntar, sin editorializar cada vez que ella dice una barbaridad en la que se pasa a llevar a otras personas. O sea, tratar a personas de normales o anormales ya es algo que nosotros no podemos permitir. No podemos permitir como sociedad. Y nosotros como programa tenemos una responsabilidad en ese sentido. Luego, dejar nuevamente, porque así ha sido durante siglos, en las mujeres la única responsabilidad de traer hijos al mundo, también es injusto y tampoco lo podemos permitir, porque como sociedad estamos luchando para que eso no sea así. Luego, dejar a los hombres como unos, no sé cómo decirlo, como unos idiotas, víctimas de su instinto carnal, que son incapaces de decidir cuando van a tener relaciones sexuales o no, y además de eso, incapaces de cuidarse si es que no quieren traer hijos al mundo. Por favor, eso es responsabilidad de dos. Y si ya hiciste una guagua y la trajiste al mundo, bueno, entonces hazte responsable. Y eso es lo mínimo que podemos pedir como sociedad, justamente a mujeres y hombres. Vamos a leer un tuit. De inmediato te doy la palabra a mi querida Natalie. Dice Guise Farías, me violentaron las palabras de esa señora. Tengo una hija con condiciones especiales de alimentación y me sentí pasada a llevar. Me imagino las mamis teas u otras condiciones. Estamos contigo, Guise, nos pasó lo mismo. Y ese fue el momento en que ya, lamentablemente, me dio lenta ahí. La tuvimos mucho rato hablando. Fueron más de 20 minutos, Natalie. Sí, yo, contra todo pronóstico, igualmente le voy a agradecer este diálogo a Claudia, porque nos permite analizar muchas cosas. Fue un diálogo, pero no hubo mucho debate, no hubo intercambio de ideas, porque claramente ella tenía una posición muy rígida y era difícil de comprender su posición, porque ella no empatizaba con una situación tan difícil como es tener un hijo con Thea. O sea, finalmente lo que nos ha contado también, nos han contado, bueno, de hecho, el otro día hablábamos también de la serie, y en la serie mostraban un episodio que tiene que ver mucho con la realidad. Atípical. Atípical, que salía en parte de la serie que a los padres de este niño de Atípical lo habían rechazado sus amigos, lo habían rechazado varias personas de su entorno, porque no querían que sus hijos se juntaran con los niños con Thea. Entonces, claro, es una situación compleja y que una mujer no empatice con eso me parece terrible. Cuando ella habla de una calentura, o sea, ¿qué nos importa si el coito fue con calentura o sin calentura? Cuando hay dos personas que tienen una relación con consentimiento, claramente la responsabilidad está en ambos, más allá de si están calientes o no. O sea, más allá de eso... Ojalá que hayan estado... Oye, claro, esperemos. Eso no es un dato a la causa. Idealmente que sea con calentura la cuestión, ya para qué estamos. El tema de la calentura no es un dato a la causa. Cuando hay dos personas con consentimiento que tienen una relación sexual, la responsabilidad de esa relación sexual va en ambas personas. Entonces, hay muchas cosas que no tenían que ver con la razón. Además, la falta de respeto por eso, niños. Bueno, tenía mucho que ver con la razón. Era difícil de comprender, pero lo que más me tocó fue cuando le pregunté si ella sentía algo como ser humano por el abandono emocional que había tenido su pareja de un hijo autista. Y ella me dijo que no siente nada. No me pasa nada. Y después ella defiende que él tiene toda la razón al no querer tener hijos y a ver... Pero tanto hijos que tiene, si no los quiere tener, no entiendo. Porque la gente se puede equivocar, ¿cierto? La gente puede cometer errores. Pero no empatizar, después de un análisis, de una reflexión mayor, no empatizar con una situación como esa, o sea, me parece de una crudeza. Es que en ese sentido ella tiene razón. La sociedad, nosotros no podemos obligar a nadie a tener sentimientos, a ser, comillas, buenos a los ojos de los demás. Así es. Pero sí hacerse cargo de lo que le corresponde cuando cometen un acto, como en este caso una relación sexual y de eso se engendra un hijo. Hay que hacerse cargo económicamente de ese hijo. No, pobrecita. Quiera o no. O sea, a mí me pasa... Eso es lo único que lo podemos obligar. Efectivamente, no podemos obligar a los afectos y a que ella se sienta responsable. Pero sí podemos obligar al respeto. Exacto. Y en ese caso, yo sí siento que a ella le faltó el respeto todo el rato, no solamente a esta familia, sino que a muchas familias le faltó el respeto a la sociedad completa. Me recordaba mucho, mucho, mucho Alberto Plaza. Perdónenme, siento que van como a la misma iglesia porque no están aptos al debate. O sea, ¿tú crees que ella también es cienciola? No sé, pero ellos no aceptan el debate. Ese es el gran problema. Cuando no hay una conversación, cuando no hay un debate, cuando mi idea es la única verdad que prevalece en este mundo y es lo concreto y es lo cierto y es lo verdadero y es lo que efectivamente tiene que ser así, ahí se falta el respeto a la gente que piensa distinto. Y ahí no se origina un debate. Creo que el gran problema de Claudia, ya está en todo su derecho a defender a Felipe Armas, lo debe amar increíblemente, claramente lo conoce mejor que todos nosotros. Pero el día que ella empiece a escuchar, efectivamente, otras voces, otras realidades y las adquiera de alguna forma, va a ser mucho mejor, lo va a poder seguir defendiendo, pero sin faltar el respeto al resto. Estos son de las personas que, lamentablemente, piensan de que en el fondo, por ejemplo, entre los hijos dentro del matrimonio son hijos y los otros son guachos. Pero, ¿te cae alguna duda? Todo el rato piensan eso. Eso es un poquito como ella ve el mundo, una dicotomía. Yo creo que eso es lo que ella ve y listo. A mí me parece horrible la falta de empatía que ha tenido con esos menores o, aunque ya sea adulto, el otro hijo que tiene. Estar hablando así de ellos, o sea, sinceramente, me parece que, Ale, es vergonzoso escuchar a una persona así, dándole todo el derecho a la opinión. Me parece horrible todo lo que nos dijo. O sea, creo que... ¿Qué pensará el otro hijo de Felipe Armas? Por eso te digo, porque el otro hijo... A mí me daría vergüenza. ...que está en la universidad, creo que nos habían dicho, si mal no recuerdo, que estudiaba, que era un adolescente. Creo que si llaman quien va peor. Yo me cambio el nombre, te lo juro. No, o sea, sinceramente, que te estén diciendo... Además, ¿sabe qué? A todos los hijos que nacen en una calentura es lo mejor del mundo. O sea, los míos nacieron en una calentura... Y de verdad, o sea, ella lo hablaba como de una manera... Es que es como educación sexual, primero básico. ¿Sabes qué? Obvio. Está un hombre, está una mujer, se juntan, nace una guagua, ya. Y la abeja... Descubrió América. ¿Habrá sido peor que ella saliera al aire? Una pregunta que me haga. Es que por eso digo, cuando no tienes nada inteligente que decir, no te expongas, porque realmente... Legalmente va a ser peor, pues. Legalmente se van a tomar... Exactamente. Va a ser peor. Tenemos otro tuit. La gente está comentando con nosotros. Bueno, eso generó muchos comentarios el fin de semana. María Daniela Vega dice, Mi hija tiene TEA, Asperger, y creo que esta señora demostró su ignorancia a un nivel que jamás lo había visto. Espero que las fundaciones Asperger Chile se pronuncien. Y lo peor de todo, que justifica la irresponsabilidad de un hombre adulto. Un poco es lo que ella dice. Y claro, justificar la irresponsabilidad de un hombre adulto, incluso justificar la irresponsabilidad de un hombre no adulto, no sé, pues si un joven de 16 años engendra un hijo con su polola, digamos, también se tienen que acercar. Justifica lo injustificable. Claro, claro. Un buen tuit como para resumir de alguna forma. Adulto o no adulto, te tienes que hacer cargo. O sea, uno le dice a sus hijos que se hagan cargo de su embarrada. Chuta, de verdad. La mamá protegiendo al hijo. Es una relación bien extraña esto. Yo no voy a cuestionar lo que ellos tengan, su relación. Me parece muy bien que si ambos no quieren tener hijos, estén juntos porque... Igual. Genial, para por ellos. Claro, me parece bien. En el fondo, todo, nada... A ver, no los cuestionamos a ellos como personas, ni siquiera lo que piensan. Pero sí salir públicamente diciendo este tipo de cosas. Nosotros tenemos una responsabilidad porque le prestamos nuestra pantalla de editorializar y de decir cuáles son las cosas que como sociedad nos competen. Y en este caso, él es un adulto que tiene que hacerse responsable por sus hechos. Ahí está. Está en tribunal y los tribunales decidirán, por supuesto, que vamos a seguir atentos.